El Tribunal Oral de Arrancagua condenó a Marco Osorio Aguillical como autor del delito de robo en lugar destinado a la habitación a la pena de 5 años y un día en presidio efectivo y además como autor del delito de daño a la pena de 61 días. El Tribunal consideró como particularidad el caso de que el hechor cometió el delito en conjunto con su pareja a un domicilio colindante respecto del cual ellos habitaban y no sólo se contentaron con la apropiación de bienes de especies muebles ajenas sino que además provocaron ingentes daños a la propiedad de sus vecinos.